Y bueno, era importante ganar, creo que nos fuimos con mucha bronca el partido pasado y bueno, creo que fuimos justo ganadores. ¿Podemos decir que recuperaste la confianza? Sí, yo creo que los resultados también fueron importantes para la confianza de todo el grupo. Y bueno, uno también se siente muy cómodo con la formación que estamos jugando. Y bueno, la verdad que contento por el triunfo. ¿Crees que se encontró el equipo? Puede ser, como te digo. Lamentablemente los resultados mandan y ahora nos está tocando ganar y haciendo buenos partidos. Y bueno, creo que estamos muy bien. ¿Qué cambió de ese comienzo dubitativo a este momento de solidez? Y era un poco, agarrar un poco de confianza. Los resultados también no se nos daban e intentábamos y no nos salían las cosas. Pero bueno, ahora estamos intentando, nos están saliendo y bueno, hay que aprovecharlo. ¿Vos que...? ¿Es un buen recambio ahí por la banda izquierda, no? Sí, sí, la verdad que están cumpliendo los dos que están haciendo, creo que, muy buen trabajo. Y bueno, hay que aprovecharlo. Vos que viviste ya varias temporadas en el club, me acuerdo del partido con Defensor del Grano, el campeonato que salió campeón, que fue un partido bisagra. ¿Crees que el partido con Tempari pudo haber sido algo parecido? Sí, la verdad que sí. Nos fuimos con mucha bronca por... Era para cualquiera de los dos, pero bueno, que nos empaten al final nos dio mucha bronca, pero bueno, ya está y ahora hay que pensar el Chacarita. Y me parece que para ustedes es muy importante terminar con la valla invicta del partido. Sí, seguro, era que nosotros el objetivo que teníamos y bueno, por suerte lo pudimos lograr. Bueno, ya se viene Chacarita, ya estuvieron viendo, ya jugaron, pero ¿cómo se puede jugar ese partido? No, sabemos que son 30 minutos, que hay que dejar todo, y como un clásico, y hay que ganarlo. Gracias Juan. Gracias.